la que? carne frita, carnes frita, arañita la jibarita, carne molida, amarillo y el pegado, muy monumental hacer la pizza frente a ti mega espectacular este lugar saludo mi gente de toda alta pizza la de heaven el paraíso de la pizza se los aseguro super monumental una jibarita, una criolla, una con carne frita, con arañita miren esto mi gente super monumental pizza like heaven esto es un paraíso de pizza vamos a buscar esa de pegado y carne frita mira gente hacen la pizza y al momento saludo, es verdad que tienen una pizza aquí con carne frita, arañita y otra con pegado si eso es así, tienes la heaven criolla y tienes la jibarita y mira si quieres ven por aquí están haciendo una gente muy monumental hacer la pizza frente a ti, cual vamos a hacer ahora la jibarita, super monumental mi gente tenemos carne frita, arañita, carne molida, amarillos y arroz pegado arroz pegado de verdad, ay dios mio, la jibarita, estamos echando el queso, queso ahora vamos con la carne molida, carne molida, amarillo, amarillito mi gente esta es la jibarita, mira con los amarillitos por último el arroz pegado, chequeate esto mi gente, arroz pegado para la pizza, como suena el pegado, ahora vamos a preparar la criolla, la criolla, miren una masita, miren todo fresquecito al momento miren para allá mi gente, cañita de queso, ahora vamos a echarle la carne frita, la que? carne frita, carne frita, carne frita con cebollita lila, ay dios santo, y eso? miren para allá mi gente, como suena eso, arañita, cebollita lila, carne frita, y lo que viene ahora, cuando la pizza sale del horno que le vamos a poner? mayo ketchup, mega espectacular este lugar, miren que grande mi gente, piso la jibarita, y por ahí viene la jibarita, y de esa gente, la criolla! jijiiji, miren para allá, vamos a echarle cual rojo, miren carne frita a gaita, mmmm, Arroz pegado, heeje, una pizza! miren el arroz pegado, miren miren, miren, miren todo esto de arroz pegado, miren para allá miren la lemonita amarilla, arroz pegado de verdad que ustedes dos han hecho unas creaciones aquí con estas pizzas boricuas vengan para acá, como la gente puede venir aquí estamos ubicados en el centro comercial de los palacios en Tualta y en medios sociales, Facebook, Instagram y eso Facebook como PizzaLiteHeaven Instagram como PizzaLiteHeaven PizzaLiteHeaven, mi gente, porque además de pizza tienen todo tipo de comida boricua comida friolla, comida italiana y pizzas artesanales, algunas bajas en gluten y libros de gluten y tenemos los mojitos también los super mojitos monumentales de PizzaLiteHeaven muchas gracias por recibirnos, muchas bendiciones esta pizza con el pegado está monumental y la carne frita con las arañitas ay Dios mío muchas bendiciones, mucho éxito y para adelante saludos mi gente, bendiciones si quieres ir a este o 1818 lugares que tenemos ya en nuestro mapa de turisteo GPS para llegar directo escríbelos un inbox o pon info de comentario